Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El legionario hondureño Alverellis anotó su quinto gol de la temporada, en el partido donde el Girondin de Burdeos visitó al USL Dunkerque por la segunda división de la Liga de Francia. La panterita arrancó como suplente e ingresó al campo de juego en el minuto 62 y 8 minutos después dijo presente con un golazo. Su gol al minuto 70 provocó el 2 por 0 de la noche. En la jugada del gol, el hondureño llegó solo y sin marca tras una asistencia por la banda izquierda. Con este resultado el Girondin de Burdeos suma 22 puntos y se ubica en la posición 14 de la tabla. El futbolista Kevin Bonilla de 22 años se ha convertido en nuevo fichaje del Real Sunlake de la Major League Soccer tras ser elegido el martes 19 de diciembre en el draft previo a la temporada 2024. A través de sus redes sociales, el propio club estadounidense anunció la llegada del futbolista de padres hondureños que llega procedente de la Universidad de Portland. Bonilla inició en las categorías menores del FC Dallas, pero luego se sumó a las filas del North Texas SC. A pesar de haber nacido en Estados Unidos, el jugador tiene un cariño especial por Honduras al ser la nación de origen de sus padres. De momento habrá que esperar si el Real Sunlake utiliza legionario en el primer club o lo envía al Real Monarch. El Chocolozano saldrá del Getafe salvo una sorpresa en enero, debido a la falta de minutos. Primero se conoció que tanto Santos Laguna de México y el Sporting Gijón de España lo querían. Y ahora dos equipos de la primera división de España quieren llevarse al hondureño a sus filas. El periodista español Marcos Benito reporta que la Unión Deportiva Las Palmas y el Alavés desean sumar al capitán de la selección de Honduras en el mercado invernal a manera de sesión. Con futbolistas como Borja Mayoral, Mata y La Taza, el delantero hondureño tiene casi imposible sumar minutos con el Getafe. Es por ello que su salida es más que probable. El ariete hondureño de 30 años tiene contrato hasta 2026 con el Getafe, por lo que un préstamo hasta el final de la temporada es la mejor opción. El presidente del club olimpia Rafael Villeda no ocultó que le parece injusto el formato de competencia de la Liga Nacional de Honduras porque no hay ningún reconocimiento para el líder de las vueltas. Así me parece un poco injusto porque pues la verdad que sí ha sido una extraordinaria temporada la que ha hecho el club y no cerrarlo con el campeonato me parece que no sería justo verdad pero bueno tocará pues enfrentarlos así es el formato creo que en Costa Rica si tienen por ejemplo algo más justo pues porque si nos parece por ejemplo exactamente esa prisa si no hubiera superado a Herediano en estos últimos dos partidos tenía todavía la oportunidad de jugar la final porque había sido primero en la vuelta pero bueno eso así es el formato acá y ni modo hay que hay que trabajar con eso y esperar que se pueda mezclar lo que es justicia por lo que ha hecho en el torneo con lo que es los méritos en ese día del partido para poder alcanzar el triunfo. Amigos muchas gracias por ver nuestros vídeos recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este vídeo. ¡Suscríbete al canal!